Hola, buenas. Soy Carlos Rodríguez, alumno de Salesian Oscar Abanchet, y en este vídeo vamos a realizar un análisis y echar un pequeño vistazo a esta herramienta de Excel, cuyo objetivo es diseñar una instalación térmica solar térmica para el cumplimiento del código técnico de edificación HE4. Está creado por Óscar Redondo Rivera. Esto os lo podéis descargar aquí, buscando Óscar Redondo Rivera, y os dejaráis la versión más actualizada. La última actualización fue realizada en septiembre de 2020. Bien, una vez descargado el archivo, lo abrimos, y veremos esto. Aquí abajo podemos ver las diferentes pestañas que iremos rellenando. En esta pestaña vemos las instrucciones. Remarcar que tan solo es necesario introducir datos en las casillas de color blanco. El resto de casillas, si no hay una lista para que las rellenes tú, los demás se calculan de forma automática. Los datos que se cogen aquí son del IDAE y de la EMET. Aunque podrías meter tus propios datos a través de la plataforma pvgis o los que quieras escribir. En primer lugar, vamos a ver que podemos modificar la localidad a la hora de poner nuestro sistema. Hay que cumplir con una serie de normas que son las mencionadas antes del código técnico H4. Y según la localidad, pues estamos en unas zonas climáticas 4, o si por ejemplo nos vamos a Barcelona, está en el 3. Si nos vamos, por ejemplo, a Almería, está en el 5, porque depende del calor. Nosotros nos quedamos en Madrid. Y tenemos aquí la latitud que la pone por definición directamente y también pone por definición los requisitos que pide. Ahora también se puede, en el siguiente apartado, el tipo de sistema, podemos ver que se puede elegir entre diferentes tipos de sistema. Nosotros nos vamos a quedar con el individual con intercambiador. Y todo esto. Luego, a la hora de calcular las necesidades de ACS. Aquí se puede poner el número de viviendas, el cálculo del número de ocupantes por vivienda. Hemos puesto 16, ¿vale?, con tres dormitorios. Entonces, al final, son un total de 64 personas. Y el consumo preocupante, también dado por el código técnico, es 28 litros día. Todo esto son datos que nos piden en el código técnico y que debemos cumplir. Entonces, al final, se nos queda una demanda total de ACS, agua caliente sanitaria, de 1.612 litros de ACS a 60 grados. Además, si ponemos que el porcentaje de ocupación digamos que es del 100%. Bien. Una vez rellenemos estos datos, pasamos a la siguiente... Vale. Una vez rellenamos estos datos... Bien. Una vez rellenamos estos datos, pasamos al siguiente apartado. Los captadores. Aquí podemos elegir el ángulo y el azimut que tendrá el captador y el número de captadores, que es bastante importante. ¿Vale? Porque al final, la contribución de ACS tiene que tener un mínimo según el código técnico, que está en torno a un 60%. ¿Vale? Aquí está, por definición, elegido uno de Sonier Duval, el modelo SRV 2.3, que tiene una superficie de captación de 2,35. Lo dividimos, lo dividiremos en dos grupos, entonces al final serán dos grupos de 6 cada uno. Y aquí podemos ver algo muy interesante, y es que la demanda neta es el aporte solar contabilizando las pérdidas del circuito y el sobrecalentamiento. Y aquí tenemos la demanda bruta, que es el aporte solar neto según el método F-Chart. Además, aquí vemos que cumple los requisitos, ya que hay dos variables que se tienen que tener en cuenta. Uno, es que no puede tener más de un 110% en esta demanda, y dos, no puede tener tres meses que superen el 100%. Después de elegir los captadores, lo que vamos a elegir es el acumulador. Aquí vemos que el óptimo, aquí podemos elegir el óptimo, podemos elegir el acumulador, el tipo de acumulador, el número de acumuladores que tendremos, y al final nos quedamos con que necesitamos 2000 litros. Y esto, como podéis ver aquí, ya te da la notita de que cumple el código técnico HE4. Aquí tenéis más cosas con las que podéis interactuar. Si hay algún dato que necesitáis más, pues aquí los podéis apuntar. Y aquí, mira, aquí tenemos el cálculo de demanda energética. Esto está hecho a través de LFChart, y aquí podéis ver lo que necesitáis. En la siguiente pestaña vamos a ver las sombras. Las sombras también son importantes a la hora de la producción de ACS, porque el código técnico menciona que este sistema no puede tener pérdidas en un 10% por la orientación, y en un 10% por las sombras. Por tanto, también es necesario calcular que no haya ninguna sombra que pueda obstaculizar la llegada del Sol a tus captadores solares. En la siguiente pestaña, aquí tenemos ya el informe. En este informe permite verificar que una determinada instalación es válida y porque cumple con la contribución solar mínima exigida en LH4. Aquí tendrá todos los datos que habéis calculado, y aquí pone que lo cumple, aquí pone que lo cumple, y lo cumple en todos los lados. Este informe es importante porque hay que llevarlo a la administración para que te lo den por bueno, te lo validen, y puedas construir tu sistema. Aquí en esta pestaña vamos a hablar del circuito primario solar. Aquí tenemos que elegir un intercambiador, tenemos que elegir una bomba, tenemos que elegir las secciones de tubería que van a tener, como podéis comprobar, el tipo de fluido caloportador que tendrá, podráis elegir entre agua y agua glicolada, la velocidad a la que tendrá que ir, y esto es importante, el tipo de tubería, que es cobre y acero inoxidable, y la pérdida de carga máxima. Aquí rellenamos todos estos datos para saber si esto es eficiente. En el circuito secundario distribuido también tienes que rellenarlo. Podemos poner el número total de intercambiadores que vamos a tener, si va a tener simultaneidad, el caudal, y la velocidad del fluido, y la pérdida de carga máxima. Aquí también vamos a tener que elegir la sección de bomba, las pérdidas térmicas que vamos a tener, y el cálculo de un vaso de expansión que protegerá nuestra instalación en caso de que la temperatura aumente y crezca en volumen. Bien, aquí podremos elegir el acumulador que vamos a tener, son algunos acumuladores que nos ha puesto de ejemplo, Oscar. Y por último tenemos la localidad del usuario, si queréis ser más técnicos y tenéis vuestras propias mediciones, aquí podréis realizar los cambios pertinentes para que se modifiquen los del HE4 y tener un informe más fino. Y ya está, aquí tenemos, por último voy a remarcar que aquí tenéis las instrucciones, de nuevo, por si os habéis perdido la explicación, y si necesitáis algo pues podéis seguir por aquí, si no podéis volver al Oscar Redondo Rivera, a su página web, y en su blog podéis preguntarles. Y por último, muchas gracias por ver el vídeo y espero que les haya servido.